En 1942, el gobierno del presidente Castillo asumido por la muerte de Ortiz, de quien era vicepresidente lo obligó a una suerte de exilio interior, por comunista. Desde entonces, Ernesto Olsen había vivido en la selva misionera. Su relación con el Partido Comunista no había sido mejor que con las autoridades nacionales. En agosto de 1939, cuando Ribbentrop firmó con Molotov el tratado de no agresión entre la URSS de Stalin y la Alemania nazi de Hitler, comenzando un período de franca camaradería entre ambos dictadores, Olsen renunció al PC, a diferencia de tantos de sus ex camaradas que en su gran mayoría aprobaron el Pacto Stalin-Hitler, o la minoría que prefirió abandonar la política de una vez. Olsen continuó siendo comunista, pero en una fracción unívoca, publicaba una hojita titulada El pobre del mundo y la distribuía como podía por los conventillos. Cuando lo cazó la policía de Castillo, y le dieron la opción de vivir en la cárcel o en el exilio interno, recordó a una empleada misionera de su padre. Natalio Olsen, el padre de Ernesto, había sido contador de una importante empresa tabacalera, a su vez, viridiana, una mulata, mezcla de indígena y español, había sido la empleada todoterreno y niñera aleatoria de Ernesto en Buenos Aires. Natalio llevaba los negocios de la tabacalera en la capital federal, y muy espaciadamente viajaba a misiones, tres o cuatro veces al año, como mucho, y no más de una semana por vez. Quince días y enfrentaba alguna situación crítica. Ernesto se lanzó a misiones sin pensarlo, se instaló en la primera pensión aparente accesible pero no sórdida, y se puso a la tarea de encontrar a viridiana. En el bar el inmigrante, en el centro de posadas, supo por fin que viridiana había muerto, pero que su hija, Eusebia, regenteaba una mercería. La primera tarde la mercería estaba inexplicablemente cerrada. Al día siguiente, Eusebia estaba al frente del comercio. Era una mujer bella, ahindiada, con los labios gruesos y la nariz mediterránea. Los ojos eran extrañamente celestes. La mezcla resultaba atractivamente inquietante. Olsen le confió hasta el último detalle de su páramo personal y político, no se había casado, no pertenecía más al Partido Comunista, no tenía parientes ni contactos. Eusebia, que no conocía la historia en detalle, pero que podía perfectamente analizarla a partir de los hechos que le narró Ernesto, le preguntó por qué no había regresado al PC cuando Hitler invadió la Unión Soviética, hacía entonces dos años atrás. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde, ni ebrio ni dormido, replicó Ernesto. Stalin se asoció con Hitler y sus pajes de todo el mundo le rindieron pleitesía. Entregaron a los perseguidos por los nazis atados de pies y manos, Stalin le regaló a Hitler incluso a los exiliados que vivían en la URSS. Prefiero morirme solo antes que tener amigos así. Eusebia lo alojó en su casa, un pasillo alargado en las afueras de posadas, donde vivía con su ahijado, un muchacho de 12 años, huérfano desde lactante. Ella incluso le había hecho de nodriza. Sobrevino el golpe del 43, y con el mismo evento un problema, el comisario Cardozo, una suerte de adelantado de los conjurados en misiones, con fuertes simpatías pro-nazis, igual que los militares que acababan de tomar el poder, sabía de la presencia de Olsen en posadas. Si no lo untaban con una cifra millonaria, lo pasaría por las armas silenciosamente. Curiosamente, Olsen replicó que no poseía la tal cifra, ni millonaria ni de ninguna otra naturaleza. Eusebia aconsejó un nuevo escondite, una casa de chapa en mitad de la selva, hasta que se despejara el panorama. Ernesto consideró lo más apropiado aceptar el consejo. Siguieron días de gran incomodidad, el clima, la vegetación, la soledad. Todo era infernal. Ernesto contaba con una máquina de escribir, su única compañía. Jacinto, el ahijado de Eusebia, le procuraba el escasa agua potable, el chipa, y algún trozo de carne de animal desconocido, inusualmente de vaca, cocido o crudo. El chico golpeaba la puerta de chapa, sin una palabra, entregaba el bidón, el paquete, y se marchaba tan silenciosamente como había llegado. Afortunadamente, Eusebia lo visitó una tarde, se quedó hasta la noche, y aparentemente el chico podía dormir solo en la casa, porque ella se quedó hasta el siguiente amanecer, como duermen hombre y mujer. Entre los sonidos del alba, que a Ernesto le parecieron celestiales, en contraste con cada uno de los minutos que había pasado en esa pocilga, ella le preguntó por la fortuna de su padre. Pero Ernesto no sabía de su padre más que la casa que le había legado en Buenos Aires, de la que ahora ni siquiera podía hacer uso. Eusebia le relató una historia inverosímil, Natalio había robado durante decenas de años pequeñas cantidades de la compañía tabacalera, y las había guardado convertidas finalmente en lingotes de oro, en algún lugar de misiones. Con apenas la mitad de esa fortuna, podían pagarle a Cardozo. Con el resto, podían huir a Paraguay. Ernesto repitió que no tenía la menor idea de lo que le estaba hablando. Ella se marchó, aparentemente decepcionada. Tardó en volver, y Ernesto no tenía cómo llamarla. Pero cuando lo picó la araña pollito, Jacinto lo descubrió agonizando, corrió en busca de Eusebia y regresó con ella. No lo podían llevar al médico de posadas por miedo a Cardozo. Eusebia conocía a una tribu cuyo chamán le salvó la vida a Ernesto. Pasó una semana cuidado por los indígenas, y entre esos seres semidesnudos descubrió algo que le cambió su visión de la humanidad, eran lo más parecido al comunismo que había presenciado. Los indígenas compartían todo, y por nada del mundo hubiera pasado el resto de su vida entre ellos. Había algo aún más importante, si las personas, en general, quisieran ser comunistas, se dijo Ernesto, podrían hacerlo sin necesidad de ninguna revolución. Nadie les impedía compartirlo todo, regalar sus pertenencias, vivir en cooperativas. En el encuentro posterior, Eusebia confesó, desde el primer momento el exilio interno de Ernesto había sido una maniobra para encontrar el tesoro de Natalio Olsen. También, Eusebia era la hija de Natalio Olsen con Viridiana. Eran entonces, Eusebia y Ernesto, medio hermanos del mismo padre. Pero eso no le había impedido enamorarse de él. Luquería. Jacinto era el hijo que Eusebia había tenido con Cardozo, padre a su vez de una familia legalmente conformada. Cardozo había tramado el exilio interno de Ernesto. Aún Eusebia le ofrecía a Ernesto huir al Paraguay, sin más tesoro que el de su amor. Ernesto pidió una noche para pensarlo. Punto. Esa misma noche huyó a Brasil, sin avisarle una palabra a Eusebia. Se sumó al esfuerzo de guerra norteamericano en Brasil, y finalmente participó como soldado del contingente militar brasilero que combatió contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se sumó a Egipto. Trasera de la Segunda Guerra Mundial Elos были en riesgoiental de la palabra. Se uno de nosotros no pirámideана. Se sumó a Egipto. Se sumó a Egipto. Se una guerra de ciencia presidencial brasilero que conf Geraltcoins ve puantальное vermeintelo. Se sumó a Egipto.